¿Sabías que en nuestro cuerpo hay más de 100 mil de miles de millones de microorganismos? Ahora imagínate la cantidad que hay en nuestro alrededor y las múltiples enfermedades que podemos adquirir si no tenemos una correcta higiene de manos. Es por ello el interés de que las personas conozcan y comprendan esta técnica, ya que así podemos evitar gran cantidad de enfermedades que puedan ingresar en nuestro cuerpo. La higiene de manos es el conjunto de métodos y técnicas que remueven, destruyen y reducen el número de la proliferación de microorganismos en las manos. Como bien nos menciona la OMS, la higiene de manos es la medida más efectiva para la prevención de las dimensiones de enfermedades infecciosas que puedan existir en nuestro alrededor. Podemos prevenir enfermedades empezando con las respiratorias como COVID-19 e influenza, así como digestivas en donde se encuentran diarrea, hepatitis y rotavirus, sin dejar pasar a las enfermedades procedentes de la piel y mucosa. ¿Y cuál es la técnica correcta de lavado de manos? El primer paso consiste en quitar de nuestras manos cualquier tipo de accesorios, tales como pulseras y anillos. Posteriormente procederemos a abrir la llave y mojar nuestras manos. Después depositaremos una cantidad de jabón que consideremos suficiente, comenzando así a frotar las palmas de nuestras manos entre sí. Luego frotaremos la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda y viceversa. Posteriormente frotaremos nuestras palmas entrelazando los dedos. Después frotaremos los dorsos de los dedos con las palmas. Enseguida frotaremos con un movimiento de rotación los pulgares izquierdos atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Luego frotaremos la punta de los dedos con la palma en rotación, recordando que este procedimiento se hace en 40 segundos. Un paso adicional es lavarnos las muñecas. Enseguida procederemos a enjuagar nuestras manos. Y posteriormente nos secaremos nuestras manos con una toalla desechable. Ya que nos sequemos bien las manos, por último utilizaremos esta misma toalla para cerrar el grifo y evitar que se contaminen nuestras manos. Y recuerda, la prevención está en tus manos.